Bueno mucho se ha hablado del Witewas de Luz Noceda, llegando hasta el punto de decir que colores puede y no puedes usar en luz, pero yo digo que hay que escucharlos tal vez ellos sepan más de dibujo que nosotros. Spoilers no, no saben nada de dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!